El proyecto cuenta con diversas etapas. La primera etapa es una etapa de relevamiento donde se trabajará especialmente con el relevamiento botánico, el relevamiento de fauna, de paisaje, de pesca, de producción y de comercialización y de organización comunitaria. Una segunda etapa tiene que ver con ya la elaboración del plan y allí se trabajará en la elaboración de una propuesta de senderos botánicos, de espacios de avistaje de fauna, de paseos con guías turísticos por las islas, visitas a los sitios arqueológicos o históricos y por último la parte de producción y comercialización comunitaria enmarcado dentro de un proceso de economía social y solidaria. La última etapa del proyecto tiene que ver con la capacitación y con la capacitación tanto de guías botánicos, de guías de avistaje de animales como de comercialización y organización local y también con la comunicación de este espacio, la cartelería para todo el sitio y también con una propuesta de difusión de la propuesta de ecoturismo. Es decir, que el proyecto pretende realizar como producto final para la comunidad de las cuevas una propuesta que la misma comunidad definirá si la implementa en su totalidad, en su espacio, una propuesta de ecoturismo solidario y comunitario, resguardando en todo momento este espacio tan valioso que representa una parte de nuestros humedales y una parte de un sitio denominado Rancher. Mi nombre es Marín Piña Almeida, soy extensionista, docente e investigadora de la Facultad de Trabajo Social de esta universidad. Soy la directora del proyecto de desarrollo tecnológico y social, cariboscopio de reconocimiento, historias de la comunidad sorda en clave cartográfica. Dos. ¿Por qué decimos dos? Porque este PDTS nuestro es una segunda presentación, en este caso, a la convocatoria de la UNED. En la primera instancia nos habíamos presentado una convocatoria realizada en 2015 por la Secretaría de Políticas Universitarias, el CIMP y la Universidad. Este nuevo proyecto de desarrollo tecnológico y social apunta a fortalecer y robustecer lo producido en el primer PDTS. Nuestra gran apuesta es conformar una cartografía, como lo dice el título, un mapa de historias en plural de la comunidad sorda argentina. Decimos historias en plural porque nuestra idea no es conformar o generar un relato sobre una historia oficial, digamos, de los sordos de la Argentina, sino, por el contrario, conformar y constituir una especie de banco, repositorio, almacenamiento, registro de historias en singular de personas sordas que viven en la Argentina. La comunidad sorda es una comunidad lingüística minorizada, decimos minorizada justamente no minoritaria, sino minorizada, producto de las relaciones que se establecen entre las lenguas oficiales, en este caso, y las lenguas que no tienen reconocimiento, o por lo menos que hasta el día de hoy no tienen reconocimiento, porque esa es otra lucha de la comunidad sorda. El proyecto nuestro apunta justamente a poder ofrecer una herramienta, un dispositivo de distinto tipo, como decía, repositorio, que le permitan a sordas y sordos de nuestro país poder conocer de primera mano algunas historias que le dan cuerpo a esta comunidad lingüística. Una de las características más interesantes de nuestro equipo es que está conformada por personas sordas y personas oyentes, por mujeres, varones, personas no binarias, y también por personas que pertenecen a distintos territorios de nuestro país. Esa heterogeneidad de la conformación del equipo nos parece, permite consolidar y darle un valor o un plus a lo que vamos a ir produciendo en esta investigación. También nuestro objetivo es poder generar un archivo para que se constituya como un corpus que permita nuevas investigaciones sobre la lengua, sobre las características culturales y étnicas de esta comunidad, y que sobre todo pueda ser un banco de consulta por parte de las personas sordas, de las escuelas de sordos, de las asociaciones de sordos de nuestro país. Este proyecto se enmarca en un desarrollo que estamos haciendo, conjuntamente con una firma privada, la firma Sanitec, en donde esta firma tiene una larga experiencia en el control y manejo de insectos a nivel domiciliario, y este proyecto lo que busca es la obtención de extractos, de compuestos vegetales, que nos permitan suplantar compuestos que pueden llegar a tener un poquito más de toxicidad. Entonces, con estos compuestos lo que estamos logrando, si alcanzamos esta meta, es obtener extractos que puedan sustituir a estos compuestos sintéticos por compuestos orgánicos, y estos compuestos orgánicos, obviamente son amigables con el medio ambiente, no solo eso, sino que son inocuos para la persona, y este desarrollo se está haciendo no solamente para nuestra provincia, sino a nivel regional. Y otro de los elementos que se han considerado en este desarrollo, es la utilización de compuestos vegetales, que hoy son un problema para la conservación de uno de los biomas más importantes de la provincia de Entre Ríos, que es el bioma del bosque nativo. Estamos revalorizando la investigación sobre la flora que hoy está en nuestros ambientes, la flora nativa, y estamos buscando arbustivas, en donde de ahí podemos llegar a extraer compuestos. El proyecto pretende asistir a la dirección de estadística y opinión pública del municipio de Paraná, en la puesta en valor y aprovechamiento estadístico de los registros administrativos, los cuales se transformarán en una herramienta de conocimiento y potencial insumo para la planificación y diseño de políticas públicas. Al mismo tiempo, este proyecto permitirá llevar adelante una experiencia participativa de los actores de las diferentes dependencias municipales, fortaleciendo las estructuras organizativas, la toma de decisiones en forma eficiente y concertada, y en última instancia desarrollando capacidades a nivel institucional. Este es un proyecto que surge como consecuencia de un proceso que venimos desarrollando desde hace varios años con las radios comunitarias de Entre Ríos, específicamente con la red de radios comunitarias de Entre Ríos, y que apunta a colaborar en el fortalecimiento organizacional de las radios, teniendo en cuenta que la radiofonía comunitaria representa oxígeno, podríamos decir, en el medio ambiente de la comunicación, en la medida en que las radios comunitarias responden corresponden a necesidades de las sociedades que las cobijan, de las que forman parte, y por lo tanto sus agendas periodísticas, sus programaciones, tienen más que ver con las necesidades de los vecindarios, de la gente, que con los intereses económicos de los grupos económicos que sustentan los grandes medios de comunicación. Entonces, la organización que cumple la función de contraparte en este proyecto es la Radio Barriletes de la ciudad de Paraná, en representación de la red de radios comunitarias de Entre Ríos, que está integrada además por la radio comunitaria Abriendo Puertas de Rosario del Tala, la radio Zapucay de Colón, la radio La Redota de Villahuay, la radio El Faro de Concordia, e Inclusión de Gualeguaychú. Este proyecto es un proyecto que llevamos adelante desde el área de comunicación comunitaria, junto con la Agencia Radiofónica de Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación. Este proyecto va a integrar la actividad investigativa con el apoyo a la transformación y mejoras concretas de la organización municipal del municipio de San Benito y aportes teóricos y metodológicos respecto de la planificación pública aplicada para el ámbito estatal. Se va a trabajar en el lapso de 36 meses para aportar al desarrollo justamente de un plan de desarrollo local, generando instancias participativas de diálogo con la comunidad y sistematizando intereses, demanda y necesidades, apoyando al interior del municipio y su área un proceso de reflexión y planificación operativa que permite organizar la acción en el marco de un plan anual operativo, en simultáneo con un proceso de identificación de puntos de desarrollo y mejoras en tecnologías de la información y comunicación, enmarcado en lo que entendemos como gobierno electrónico, para brindar mejores y modernos servicios de gestión al ciudadano, mejorando capacidades estatales existentes y fortaleciendo la posición del municipio en el contexto transversal de las acciones mencionadas anteriormente, como integrante del área metropolitana de Paraná. Actualmente, el gobierno municipal de San Benito está presidido por el doctor Ezequiel Donda, con quien hemos entablado un diálogo y acuerdos de trabajo desde la Facultad de Trabajo Social con distintas acciones, entre esas el PDTS. Junto a su equipo de trabajo y en particular la referente por el municipio, la ingeniera Solange Herrera, quien se integra a la tarea de este equipo, que se completa además con la codirección de la doctora Catalina Bressan, el licenciado Maximiliano Gómez, la licenciada Victoria Yudgar y la licenciada Fátima Schoenfeld. Por último, decir que estamos muy emocionados e interesados en comenzar a la mayor brevedad este proyecto a partir de la firma de convenio entre el presidente municipal, doctor Ezequiel Donda, y el señor rector de la Universidad, contador Andrés Sabela. También aprovechamos la oportunidad para agradecer el apoyo que hemos recibido desde el equipo de la Facultad y desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de Rectorado a cargo del doctor Gabriel Gentiletti, para que nuestra tarea desde el PDTS pueda contribuir a mejorar la acción cotidiana en el municipio de San Benito. Muchas gracias. 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 Gracias.